¿Qué tal? Es la hora 13, la hora de las noticias. Continúan las marchas y plantones por el paro nacional del Magisterio que hoy llega a su día 35. Esta vez los docentes marcharon por la autopista Norte y en las vías de acceso al aeropuerto José María Córdoba. Las marchas se desarrollaron pacíficamente, pero generaron congestiones en la autopista Norte y demoras para los pasajeros que querían tomar vuelos en el aeropuerto. Fernando Cifuentes, ¿qué pasará con el movimiento de los profesores cuando ya se aproximan las vacaciones escolares? Buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes. A pesar de que el cese de actividades de los maestros supera el mes, sigue la convocatoria, por ejemplo, hoy en una marcha desde Bello hasta Copacabana. Aseguran los profesores que a pesar de que el gobierno quiere mantener las fechas y salir a vacaciones, el cese de actividades no para. La protesta en la autopista Norte desde la estación Nikia mostró la voluntad de los profesores de seguir en marcha, a pesar de las cercanas vacaciones. Jugando con lo de las vacaciones, ya sabemos que incluso nuestro calendario, unos chicos ya están en vacaciones y otros entrarían la próxima semana, pero eso no nos va a amedrentar. Y si queremos y juntos lucharemos con una Colombia libre y soberana. Las posturas en las negociaciones siguen distantes. La ministra con la intervención en CMI abortó realmente la posibilidad de una negociación, puesto que cuando uno va a negociar, no va a negociar con Garroteo. Según los maestros, los pedidos son de fondo. Hoy lo fundamental es la desfinanciación que tiene la educación pública, donde desde el año 2001 hacia acá son 73 billones de pesos que el Estado ha recortado a la educación. Además de la congestión por esta marcha en la autopista norte, los maestros también protestaron en las vías de acceso al aeropuerto que estuvieron cerradas por algunos momentos. A esta hora una reunión entre FECODE y el Ministerio busca desentrabar las conversaciones para lo cual el Ministerio de Educación ya pidió un mediador. Me despido desde Bello, continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. Fernando, gracias. Una buena tarde.